Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En todo caso, la eficacia de las acciones del gobierno colombiano en la materia quedaron nuevamente en entredicho, pues mientras Duque anunciaba medidas contra el ELN a pocos kilómetros, los miembros de ese grupo armado patrullaban por las calles de una población araucana portando armas largas sin que se percibiera presencia militar o policial. Señoras y señores, esto quiere decir que no hay soberanía en territorio colombiano. Lo hemos escrito ya en varias obras, en varios libros. No hay soberanía porque simplemente el Estado no puede garantizar el uso, el monopolio de las armas en su territorio por parte de sus fuerzas armadas. No lo pueden hacer. Hay territorios donde mandan los paramilitares y otros donde mandan la guerrilla. Veamos, por favor, el siguiente video de RT, donde se demuestra cómo no hay Estado en Colombia. Adelante. Indignación y críticas en Colombia tras unas imágenes de miembros del Ejército de Liberación Nacional en las calles de Arauca al mismo tiempo que Iván Duque se encontraba en dicho departamento. Las fotografías muestran a los guerrilleros patrullando cerca del caserío de la Esmeralda. Los integrantes portaban armas de fuego y custodiaban la zona sin presencia policial. Los medios locales hablan de que fue un desafío al presidente. Y es que a poco más de una hora de ese lugar, Duque presentaba un plan de seguridad contra el Ejército de Liberación Nacional. Junto con el ministro de Defensa, la cúpula del Ejército y la policía, el mandatario pasó revista a miembros del batallón y prometió mayor seguridad para la población. Dada la violencia que se vive en esa región, su vecino Venezuela inició un despliegue militar en el fronterizo estado de Apure. Caracas ve con preocupación la creciente presencia de terroristas narcotraficantes colombianos en esa zona. En el ojo del huracán, por los cuestionamientos tras la divulgación de las fotografías y videos de miembros del ELN paseándose a sus anchas, evidentemente la Casa de Nariño respondió con una agresiva campaña en las redes sociales encabezadas por el propio Molano. Como si la soberanía de un país se ejerciera a través de Twitter o de Facebook. Bueno, así la ejerce en el gobierno paralelo este exdiputado Guaidó. Al parecer, su mentor Duque hace lo mismo. Él ejerce la soberanía de Colombia, pero por las redes sociales. La estrategia se ha centrado en difundir imágenes y videos de las operaciones del ejército y la policía en Arauca por medio de redes sociales, con campañas en que se trató de restar importancia al descrédito sufrido el domingo. Es una bofetada que le dieron guerrilleros y grupos paramilitares, demostrándole que no ejerce el Estado colombiano soberanía sobre su propio territorio. Además, el funcionario no desaprovechó la ocasión de presentar cifras de los golpes propinados por la administración de Iván Duque al grupo insurgente. También, en otro intento por desplazar la atención, sostuvo que los cabecillas cobardes del grupo irregular armado operan desde Venezuela y Cuba y no en Colombia. Es simplemente risible.